Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Fútbol Picante, aquí estamos con Alves, Roberto Alves Sague, que está feliz, porque Benítez no corrió como corría Sague. Roberto, ¿cómo es? Buenas noches. Roberto, Buenas noches. Rafa Puente y Mario Carrillo. Buenas noches. Buenas noches. Sague está feliz, dice que aunque jugaron mal, las águilas no mal, sino que jugaron un partido así, nos va a contar Sague lo que le pasó en la América de Sague. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a la América antes del partido? No, la verdad no sé qué pasó, pero no sé. ¿Vieron a punto de alinear al chico este de Costa Rica que trajeron de 20 años? Torres. Gerson Torres. Que no está registrado en la primera división. ¿No está registrado? No está registrado. Pero usted ya ha jugado. Si lo pones, pierdes por default. ¿Ha jugado partidos de Copa? En la sub-20. ¿Pero ha jugado partidos de Copa? Pero no está registrado en primera división. Pero Copa sí jugó. ¿Y qué pasaría en ese sentido? ¿Pero ya jugó Torres? ¿En Copa? Porque el otro, Paredes, ¿no? Es el paraguayo. En Copa sí jugó. Sí, sí. Paredes. Torres no había jugado en Copa. No, no sé. Y digo, así no estoy seguro. Yo creo que sí en Copa. Yo también creo que sí. Yo creo que en Copa sí ha jugado en José Ramón. Hay cosas de que la producción cheque. Yo creo que en Copa sí jugó. Iba a jugar hoy y le avisaron a la golpe unos minutos antes. Sácalo. No puede jugar. No está registrado en primera división. No está registrado para este torneo. Pues muy mal. Por parte. Llámate a un suplente que es. Rosel. Rosel. Le llaman a Rosel. Estaba en su casa Rosel. Para que llegara a la banca. Llegó 15 minutos tarde al partido. Y sentó a la banca. Y bueno, el que presentaba fue el otro chico, Alainez. De 16, casi 17 años. Sí, que ese ya lo venía. Bueno, eso es un antecedente que te digo. No, pero muy mal por parte de la directiva de la América. Increíble que pase eso. Para que veas que no es un gran triunfo, pero bueno, es ganar. Ganaron. Lo que no sé ahí es si pierden el partido o simplemente el árbitro detecta la alineación indebida y no lo deja jugar. O sea, si se hubiera dado cuenta, debe haber un sistema ahí que detecte quién está. Debería. La Federación Mexicana. ¿No se da cuenta el árbitro? Sí, ahí no sé si. Pues ese es una. Simplemente no hubiera podido jugar o juega y después sí, corren. Ya le pasó al Real Madrid con aquel Chermicef. Sí, sí, sí. En un torneo de Copa que jugó medio tiempo. Y provocó las. Y provocó las descalificaciones. Pero me llama la atención, José Ramón. Yo estoy casi seguro que este chico Torres ya había debutado en Copa. Yo creo que lo confundes con el Palabra. No, 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 no. Habría que ver, había que ver, yo creo que también. Jugó en Copa, jugó en Copa. Ahora, si jugó en Copa, pues está registrado. Sí, porque es un torneo oficial. Es el torneo oficial. Pero aparentemente no estaba registrado, por eso lo compararon. Habría que investigarlo. De alguna manera, el torneo de sub-20. También es oficial. Porque el Roderick está en primera y que a lo mejor estás, bueno, Darwin Quintero. Vámonos al partido. Qué falla de Castillo, ¿no? Increíble. Jugadorazo que después anota una que no era tan fácil como esa. Ahí había perdonado Pumas que inició mejor. No perdona Romero, ¿eh? Gran jugada. La contundencia de la América se manifestó. ¿Qué falla de Oribe? Falta de Oribe que después elude muy bien. Y se entrega el portero, ¿no, Roberto? Sí. Pero magnifica el jugador de Pumas. No, no, hay falta, hay falta. El portero se entrega. No tiene otra opción. A lo mejor exagera el de Pumas, pero sí lo desplaza, ¿no? Sí hay uno en Pumas. Después en el festejo le cae un vaso a Domínguez Valencio. Este es un penalti, ¿sí? Era el 3-0, imagínate, y muy pronto viene el 2-1. Gran jugada de Pumas esta. Van Ranking, mete un centro, llega Castillo y dice, venga, al otro lado. Y Álvarez estaba de vacaciones. Sí, se perdió. No domina la oposición, Rafa. Y esta también es otra buena jugada, ¿eh? Castillo y Marquezín. Buena jugada. ¿Quién sabe qué le pasó a Marquezín, eh? El gol de Marquezín. Hay uno como doble bote, un bote antes. Creo que eso le congude, pero no se justifica. Pero no, él pierde de vista la pelota porque se pasa en la trayectoria. Ve dónde le pasa, atrás de la muñeca, debajo del brazo. Esta jugada, el que pierde de vista la pelota también es el portero Saldívar. Cuando se tira, ya había pasado el balón de Domínguez y gol. Y Alcoba estuvo a punto de empatar y no lo consiguió. 3-2 pierde el equipo de Pumas hoy en Seúl frente a la América. Pierde de vista el balón Alcoba tenía para... Sí. Este es el tiempo que tuvo la América la posición de la pelota. 40% por un 60% de Pumas. O sea, el América ganó en base a contragolpes. Tres contragolpes, tres goles. Lo dice Palencia en su conferencia de prensa. Pero eso jugó el equipo de Pumas, ¿no? Pues, Ramón, hacía mucho, mucho tiempo que no estaba... Mario Carrillo. Hacía mucho tiempo que no tenía la oportunidad Pumas de ganar el partido. Pero este partido hoy lo regala Palencia. ¿No es posible que juegue con tres defensas nominales? Un chico extremo izquierdo, seleccionado nacional, como extremo izquierdo, lo meta de lateral izquierdo. Un cambio como Britos lo meta desde el inicio. Es decir, metió toda su carne en el asador para querer arrasar. Y la verdad que... No hizo ningún cambio. No hizo ningún cambio. No, pues, porque no había. Porque todos los cambios lo sabían todo desde el principio. Es decir... A ver. Y te iba a decir, esta situación que lo dice muy bien Rafa Puente. No es posible que este cierre normal de Edson Álvarez deje tan sencillo. Porque va a ser cobertura, Valdez, al jugador posible. Pero este cierre, esto es de primaria de un lateral normal. O sea, se va. Se va siguiendo al central. Sí, señor. Pero ahí está la diferencia, Marón. No es un lateral derecho. Y después, mire esta jugada de los Pumas. Dejan dos contra dos en medio campo. Pero quiero que veas a Verón. Quiero que veas a Verón. Quiero que veas cómo defiende. Se barre aquí a Abraham González. Julias perdía la pelota. Recupera la pelota. La recupera. Pero después ya están los tres jugadores. Y en lugar de Verón incorporarse y hacer una línea de cuatro, armar la línea como normalmente se debe hacer en un contragolpe de este tipo. Verón se define. Se entrega. Sí, señor. Y después, bueno, sin atino este lateral derecho. Y después le pasa al arquero. La verdad que las dos defensivas para mí, bastante, bastante mal. Pero yo, hoy este partido, la verdad que Palencia quiso arriesgar demasiado. No es posible que Arries desde un principio. Para mí entregó el partido, Palencia. Porque sin mucho, sin hacer tanto ruido, la Volpe los esperó. Sabe que Peralta y el argentino son buenos jugadores. Son buenos atacantes. Sabes que Domínguez te va a desbordar. Es decir, no tienes tanto. Es decir, con que lo haya controlado los Pumas, hubiera sacado mejor resultado. Y eso que Domínguez no apareció mucho. Pero como la América viene jugando últimamente, Mario. La América ha jugado desde... Hasta la misma final contra Tigres, si recordamos, juega bien metido atrás. Yo, Luis, veo como es posible. Y espera el espacio para contragolpear. Y teniendo a Mendoza, que es un lateral normal, natural, tú habilites a un extremo izquierdo del lateral. Abritos lo tiene de cambio. Es decir, metió a todos los jugadores. Y la verdad que la América simplemente hizo lo justito, contragolpe como juega, le hizo los golpes y le ganó el partido. Para mí lo regaló desde un principio. Los imponderables del juego también fueron favoreciendo a la América. Pero en realidad los Pumas tienen la iniciativa. Arrancan mejor. Sí, arrancaron muy bien. Castillo tiene la más clara de todas. La de Castillo es más clara que la de los cinco goles. La falla. Ahí se pudo poner Pumas arriba. Anote la América, gran gol de Romero. El segundo hay falta, para mi gusto, de Oribe. Aunque sí, como dice Luis Roberto, exagera en la caída del jugador de Pumas. Pero hay una falta de Oribe. Bien pudo invalidarse ese gol y seguía 1-0. Aún así, Pumas reacciona. Empata 2. Claro, se ve después beneficiado también con la falla del penal que no se marca. Que no se marca. Que hubiera podido ser el 3-0. Pero ya que empata Pumas, sí creo que en ese momento pensabas que estaban más cerca de la victoria. O sea, yo no vi mal que los Pumas siguieran buscando el gol. En ese momento podías pensar que era más probable el gol de Pumas que de América. Después, bueno, muy bien Cecilio Domínguez, gran gol, gran definición. Y pierdes el juego. Pero a mí la postura de los Pumas sí me gustó, en general, el manejo. Ahora, de arranque, si recordamos el inicio del partido, casi, casi primera jugada pelota por sector izquierdo. O sea, cambiando un poco el frente de ataque. Y hace una diagonal, Gallardo buenísima, que termina siendo amonestado injustamente. ¿Gallardo? Sí. Hace una diagonal y es cargado con el hombro, una carga limpia, en la velocidad que entra, pierde un poco el equilibrio. No trata de dramatizar buscando un penal. A mí me parece que el árbitro es muy exagerado en la tarjeta. Pero después cumple la función de lateral. O sea, realmente no va al ataque, Gallardo. Y Britos tampoco trabaja por el costado, como suele hacerlo este chico Gallardo, que es zurdo natural, que juega por el sector que está acostumbrado, que es mucho más atacante, ni siquiera volante. Es más, un poco un extremo de los de antes. Juega muy pegado a la raya, tiene buena velocidad, tiene buen corte, le pega bien sobre carrera para levantar los centros. Y ahí pierde un poco lo que era de arranque un dominio. Por el sector derecho barrera, tuvo oportunidad de hacer mucho más y terminó tirando 15 centros diagonales, facilitando todo el trabajo de los defensores. Es evidente que el trabajo colectivo de la América no le ayuda hoy en día. La América no tiene ese sostén. La América no tiene esa fortaleza colectiva, digo, para generar sobre todo ofensivamente un fútbol que pueda envolver al equipo contrario y imponer condiciones. Nadie creía en la América. Nadie. Ni Sague creía en la América. Yo puse América. Empate, empate pusiste. Esa es cosa de la producción. Empate, no, no, es cosa tuya, tuya. No te dé pena, no te dé pena. Llega un momento en que en esas dos líneas que pone la Volpe muy bien ordenadas, compactadas, a pesar de las equivocaciones defensivas, porque obviamente para la América, con todas las lesiones, jugadores que no dominan la posición, o sea, realmente se veía una América que podría ser inferior en el papel. Pero uno de repente que es repetitivo y la gente dice, no, siempre habla lo mismo, lo mismo. Ese tipo de partidos es otra cosa, José Ramón. Ahí está la motivación individual, ahí está el querer destacarse, él está queriendo imponer condiciones porque uno sabe lo que representa ese tipo de partidos. Y eso fue lo que permaneció en el once de la América. Vi jugadores determinados, con ganas de poner en condiciones, de demostrar que realmente ese partido era sumamente importante para la institución, para ellos, por todo lo que ha conllevado esta situación de, ya muy platicado con las lesiones y obviamente la suspensión de Pablo Aguilar, para que muchos de esos jugadores demostraran que puede ser algo importante en el América. En fin, digamos que desempeños individuales que a final de cuentas se imponen condiciones más allá de las equivocaciones de, tal vez de Palencia en querer poner todos los pechos. ¿Cómo decía que el América no tenía banca hoy? ¿Qué emocionante tenía banca? Muchos hasta decían que el América iba a ser goleado por Pumas o José Ramón. O sea, hay muchos que se dicen eruditos porque ven algo que pasa en el fútbol y no entienden qué tipo de partidos son partidos diferentes, distintos, son clásicos. Hay que saber interpretarlos. Hay que entender qué pasa mucho por esa actitud. Pero nadie creía en el América. Lo que pasa es que son partidos que se igualan por ser un clásico. Tiene plantel el América, lo de la Ines, o la Ines me sigue gustando mucho. Que a esa edad un jugador en un escenario como este juegue con tal desparpajo, ahí sí creo que hay un mérito de la Volpe, a veces hay que correr ese tipo de riesgos y sacar más gente de la que generas en fuerzas básicas. Importantísimo el triunfo del América y bien forjado, bien ganado, bien trabajado, sobre todo por la contundencia, porque fue práctico, porque respondió en momentos cruciales. Pero esto de tener la pelota menos que el rival ya es una costumbre en el América y no va supuestamente con lo que la Volpe siempre ha buscado como técnico. Eso tiene que trabajarlo. No puede ser que en cada partido sea el rival el que tiene la iniciativa, el que tiene la pelota, el que impone condiciones y después sí puede aparecer la personalidad de algunas de tus individualidades para definir el juego. En el América para aspirar a cosas más elevadas sí tiene que mejorar ese trabajo colectivo, sobre todo teniendo más la pelota. Quedan seis fechas para trabajar ese... Sí, me imagino que la Volpe lo sabe, sí. Pero se ve muy difícil. Se mete en zona de clasificación además con... Pero se ve muy difícil que colectivamente esta América pueda trabajar mejor. No se ve cómo existe la cohesión de ideas. De repente se ve un equipo desordenado, sin un sentido común en cuanto a lo que se va a estar generando con la pelota colectivamente hablando. Pero sí apuesta por ese orden. Así fue contra Tigres, hay que recordar la final del América. Yo vi que metió a Güemes, pensé que cerraba el partido de la Volpe. Con el 2-2. Después le sale la jugada del contragolpe y hace el gol. Vamos a escuchar a Palencia, a ver qué dice Palencia, a ver si está de acuerdo Mario Carrillo con lo que dice Palencia. Pues yo creo que cuando se juega bien hay muchas más posibilidades de ganar. Y mi equipo juega bien al fútbol. Eso sí, yo creo que nadie me lo puede debatir. Y lo digo sinceramente, al 100% nadie me puede debatir que mi equipo no juega bien al fútbol. Y que siempre va para adelante y que nunca se rinde y que todas las balones divididas siempre las va a pelear. Pues obviamente tenemos errores, como en todo. Los rivales los aprovechan bastante bien y hay veces que aunque merezcamos ganar no es esto. Aquí el que merece ganar es el que marca los goles y hoy en América marco tres. No, no podemos empezar a poner alarmas donde no hay, ya se lo comenté a tu compañero. Aquí no, no tenemos por qué poner alarmas. Creo que el equipo mientras juega bien al fútbol, pues en la parte de atrás a veces que tienes que tomar ciertos riesgos. Es una naturaleza. Entonces creo que para mí alarmas no hay. Si ustedes las quieren poner en la semana, pónganlas. Pero aquí el Sena Universitario no tiene ninguna alarma. Bueno, al inicio del partido hubo algo de violencia entre seguidores de Pumas y periodistas, un periodista aparentemente guispe en digital, con algún problema, con unos seguidores de Pumas. Pues ahí lo mejor es desaparecer, esconderse y punto. Porque si enfrentas a un tumulto como estos, que la mayoría en el estadio de Seúl, pues corres un riesgo. Pero bueno, estaban como a la espera, a la espera, a la espera, que sí, que no, que sí, que no. Y de repente... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, le quitan un celular. Estaba grabando algo con un celular, mientras estos se levantaban piedras, botellas, le quitan su celular. Mal hecho, mal hecho. Muy mal hecho. Bueno, afortunadamente no se encontraron con los seguidores de la América, que eran pocos, y estaban en otro lado de la cabecera. Vamos con Felipe Ramorizo, que tiene varias jugadas que analizar en este partido. Felipe. Hola, José Ramón, buenas noches. Hay dos jugadas claves en el encuentro, dos jugadas en dos goles. Bueno, uno que termina en gol y otro que no termina en penal. El trabajo de Marco Antonio Ortiz no fue el adecuado para este tipo de partidos. Estuvo a un nivel medio. Creo que le hizo falta un poco más. Aquí vemos el jalón, aquí vemos el jalón que le dan a Alcoba. Es una falta muy clara. Y vean al árbitro cómo le dice que hasta se levante. O sea, vio el jalón y no lo quiso sancionar. Vean al árbitro cómo va pasando por ahí. Ahí lo detiene. Y el mismo árbitro le dice que se pare. Y Alcoba, lógicamente, al final de la jugada, pues, baile protesta. Y este es el penal. Este es el penal de Alcoba, que luego no sanciona Marco Antonio Ortiz, que tuvo una tarde muy, muy mal. Es un empujón y aparte abajo me parece que le mete el pie. Compensa, compensa. No, no compensa. O sea, yo creo que ni cuenta se iba dando de lo que estaba pasando en el partido. No se percata bien del jalón, a pesar de que está bien ubicado. El penal no lo sanciona, a pesar de que está bien ubicado. Por ubicación no tienen problema los árbitros. El problema es que en las jugadas claves de los partidos están fallando. Ahí sí hay graves problemas en la parte de decidir un partido, ¿no? Eso lo hacen los árbitros de mayor experiencia. Felipe, perdón que te interrumpa, pero ¿por qué clave, al final de cuentas? El partido, hay un gol y hay un penal, ¿no son claves? El partido ya iba uno cero, favorito de América. Eso te cambia totalmente. O sea, anulas un gol, ¿no es clave en el partido? En la marca es un penal, ¿no es clave en el partido? Pues en la madre que va ganando uno cero. O sea, es que también no confunde a la gente. No, no, si fueras 5-1, yo no estoy diciendo nada del marcador o que ganó el América. Con todo respeto te lo digo. Únicamente te estoy diciendo que son dos jugadas claves. Para mí son claves para el arbitraje. Para el arbitraje. A mí no me interesa cómo quedó el marcador, ni quién ganó. No entiendo lo que quiere decir, Felipe. La jugada es clave porque era minuto 43 del primer tiempo. ¿De qué? Minuto 43, el gol de Peralta. Bueno, pero el América va ganando uno cero. No hay falta. Uno cero. Se pone dos cero. Se pone dos cero. Ajá. ¿Qué pasa si Pumas en segundo tiempo que remonta? Bueno, José Ramón. Mata dos. Pero es que era la especulación. Pero es una jugada clave. No, si me dices que el partido quedó 0-0 y pasa una jugada de esas, es bien clave. Es que de repente también. O sea, no es falta eso. Eso nos falta. Bueno, José Ramón, es un error del árbitro, pero clave para el partido. Pues metió gol. Metió gol, terminó un gol. No, pero bueno. José Ramón, tantas jugadas pasan para que sea clave en este partido de hoy. Terminó gol. Sí, pero por ejemplo, la del penal, como estaba el marcador, era la posibilidad del 3-0. Sí. ¿También? Antes de que se acercara. También era clave la jugada. Y yendo 1-0, invalidando esa jugada que el árbitro se percata perfecto y tiene el descaro todavía de decirle a Alcoba que se levante, porque él sí ve la falta. No, pues ya bien, pero... Espérame, no, se podía ver... No, 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 estoy hablando un poco a favor. Se podía ver, pues, si marca el penal, que fue clarísimo de Alcoba, era la posibilidad del 2-0. O sea, que están empezando a sacar las uñas. Ahora sí son errores. ¿No se piensa que con ese triunfo el América remontará a todos? No, nada, José Ramón. ¿Remontará? Bueno, dijimos acá, la América colectivamente está dejando mucho que desear, las están sacando adelante, pero es que de repente, después genera confusión con todo respeto a Felipe, otros dicen clave. No, atrás contra los árbitros. No, no, yo estoy diciendo clave para el arbitraje, a mí no me interesa el marcador, ni quién ganó. Ah, qué bueno. Para mí son clave para el arbitraje. Ah, ese punto es importante. Sí, porque a mí no me interesa quién gana o quién pierde. Perfecto. Sí, yo ahí sí no me meto. Ahora, para mí son claves para el arbitraje. Ah, para mí. Porque son decisiones importantes que no toma correctamente. Tienen que mejorar el arbitraje, o sea, claro, el arbitraje tiene que mejorar, pero son claves para el arbitraje. Pero Felipe, son claves para el partido. Claro, también. Porque van al partido. Ahí ya es otra interpretación. Van al partido. Son claves las dos jugadas. Pero bueno, Sague hoy quiere defender a la América, aunque haya jugado espantoso. Vamos a pausa y volvemos. Para nada.